La Valenciana es la primera comunidad en elaborar su propio código ético que regula la práctica enfermera. El CECOBA lo publicó en el 2010 con el compromiso de actualizarlo periódicamente. Una vez finalizada la primera actualización, la Comisión Ética ha celebrado en Elda su sexta jornada para dar a conocer los cambios del documento. No solamente en cuanto al contenido legislativo, sino en cuanto a la redacción. Porque sí que es verdad que si la ética supone un hándicap para la gente en general porque no lo entiende, porque no está cerca, porque piensa que es un conjunto de cosas filosóficas o que no tienen que ver con la profesión del día a día. Entonces, utilizamos otro tipo de lenguaje que fuera un poco más cercano y más comprensible. Acercar las normas éticas que rigen todas las facetas de la enfermería y profundizar sobre su importancia en la práctica docente. Buen profesional tiene que ser un competente en la teoría, en los conocimientos, pero también en competencia ética. Y, por supuesto, si queremos obtener unos cuidados de calidad, tendremos que tener también presentes las virtudes. Compasión, prudencia, ecuanimidad y, sobre todo, el respeto a la dignidad de las personas. Inculcando al estudiante la importancia de ser una persona ética que centra su cuidado en lo que el otro necesita con el obligado respeto hacia él. El respeto a la multiculturalidad, el respeto a la vivencia, el respeto a los deseos de la persona en cuanto a su tratamiento, el deseo a su bien morir. No estoy hablando de eutanasia, estoy atención a la vida de la persona en todas sus etapas y en todos sus momentos. Dilemas éticos que la enfermera se encuentra en su práctica diaria y que se hacen patentes en la última parte de la vida, donde curar a veces no es posible, pero sí aliviar y acompañar al paciente. A lo largo de nuestra labor profesional nos vamos a encontrar con decisiones de información, importantísimo, autonomía, consentimiento, seguir o no seguir con determinados tratamientos, sedaciones, la hidratación, la nutrición, continuar con una serie de medidas que, desde luego, lo único que van a hacer es prolongar inútilmente una vida que ya no tiene sentido. Entonces, pues bueno, en muchas ocasiones eso nos presenta grandes dilemas éticos. Normas éticas vitales para humanizar cualquier faceta de la atención sanitaria, velando por la dignidad de las personas y colocándolas en el centro de los cuidados.